Música 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 El chanquito de Paola toque rico de esta bola Si si oye una deuda En la deuda de la banda Señor Es un chanquito muy inquieto La poncho y te escribe toque tocando La tabola goza rico de mi charanga El chanquito de Paola El chanquito de Paola Soy loco Punto yo, siguro Porque la arriba te va a morder Te va a morder, te va a morder Queremos más parejas en la pista Queremos más parejas Evidentes, desperately comeback La arriba te va a morder Te va a morder, te va a morder La arriba te va a morder Te va a morder, te va a morder La arriba te va a morder La cima isla caída En laquibá morder ahora En la quibá morder ahora Si te muevi Te ¡Vamos! A ver las parejitas de aquel lado Hay una tandita de cumbias moviditas por ahí Ese botecito, ese botecito Ese botecito y el paragoza va a vivir Mueve lo que mueve lo que mueve lo Mueve nena ese botecito Mueve lo que mueve lo que mueve lo Mueve nena Puedes moverte con el ritmo y con el baile Y llegas a mi mitad bonita que está por ahí Estaba acompañado solito Vémonos a la pisa ya Amigos de chuloco.com presentes por aquí En esos tres cumpleaños Baila con el ritmo y con la bola Y la se teó bailando y me dijo así Báilame Me dice la chiquita Báilame Como quieras lo haré Báilame Dando vueltas y vueltas Báilame Hasta el amanecer Báilame Me dice la chiquita Báilame Que yo me cansaré Báilame Que yo quiero contigo Báilame Solo tú báilame Dando vueltas y vueltas y vueltas Báilame Listos que todas las muchachas quieren bailar Blancas, morenas y vueltas quieren gozar Y tú quieres bailarlo solo Hazlo también Puedes moverte con el ritmo y con el baile Miren que será esa niñita bonita que está por ahí Ven pa' la bola Estará acompañada solita Ella vendrá Ven pa' la bola Tú crees que si saco a la nena quiera bailar Ven pa' la bola Si no bailas conmigo quizá Baile contigo Ven pa' la bola Y la saca a bailar Y me dijo así Báilame Me dice la chiquita Báilame Como quieras Dando vueltas y vueltas Y vámonos Damos los besos Si querían cumbia Si, si, si Yo un loco Un loco Chico, ¿verdad? Si te gusta mi cuartito Eso no te va a poder Pues tengo mi noviecito Que se llama Rafael Es buenoso y bien parado Y tiene grande el corazón Es machote y acuerbado Tiene un rico negocio Que rico, que rico, que rico Que rico, que rico Ahora sí se llenó la pista Y ya Vámonos Si, si, si Si tienes tu noviecito Eso no me importa a mí Cuéntenme lo que me cueste Tienes que ser para mí Con marido, sin marido Yo te voy a hacer feliz Que es que tengo una virtud Que no te va a dejar dormir Delito tú, delito tú Delito tú, delito tú Tienes tú Delito tú, delito tú Delito tú, delito tú Tienes tú Ay, Lucho Con dinero y posición Tú no tienes lo que quiero Tienes tú, delito tú Eres muy pobre tú Ya puedes ver Ya puedes ver todo lo que hicimos Y lo que seguimos haciendo Para adelante Tienes tú, delito tú Delito tú, delito tú Vamos a seguir poniendo por ahí Tienes tú, delito tú, delito tú Haciendo rondas Haciendo rondas es mejor Bailemos siempre con amor Sigan bailando con amor Que la cumbia ya empezó Haciendo rondas es mejor Bailemos todos con amor Vamos, bailemos otra vez Que vamos para amanecer Vamos, bailemos otra vez Que vamos para amanecer Y es verdad Que vamos a encantar A ver, a ver, a ver Donde están esos de Oaxaca Esos de Guerrero Y sus alrededores Vámonos, vámonos Ví, ví, ví La no me atrojo con el diosan Y yo la tengo que calmar Te voy a tocar una cumbia Y sé que la voy a encantar Y es que la cobre de la enoza Y no quiero hacerla enojar Te voy a tocar una cumbia Y sé que la voy a encantar Tres canelas endulzadas con su mano Para tomarlas Ahorita y más al ratito Nos vamos Tres canelas endulzadas con su mano Ahorita y más al ratito Se aclarar y más al abril Ahorita y más al ratito Y más al trapito A mí que el negro es atrapado, quiere pelear conmigo, avísale a mi papá A un lado me apetó tranquila, me arrojó mi cabeza, que el negro me les va a amar Vamos que será lo que quiere el negro 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 Mami también me dijo, no juegues con las nenas Porque pierdes tu tiempo y no vales la pena Por eso yo he pensado que en esta noche fuera Lo nene con lo nene, la nena con la nena Lo nene con lo nene, la nena con la nena No me apetó aquí la cadera Agárrala, que no baile sola Compiérrala, que no baile sola Agárrala, que no baile sola Compiérrala, que no baile sola Mira nomas que manguito, Julián Y ese es de dos de delicias Guau Cuando eras chiquitillo me encontré Un bolsito muy bonito y no sé dónde Ha valido la pena porque No hay más para comer y para